hoy viajaremos a corea para hacer un café dalgona es la sensación del momento y usted tiene que hacerlo en casa y disfrutarlo en familia miren qué rico se ve vamos a prepararlo para hacer este café coreano solamente vamos a necesitar tres ingredientes azúcar café instantáneo y agua caliente las tres cosas a la misma medida preferiblemente dos cucharadas de cada uno te van a alcanzar para servir tres café y a este yo le agregué un toquecito de vainilla vamos a batir enérgicamente la mezcla que estamos haciendo y el café y el azúcar se van a diluir y con ayuda del batidor vamos a empezar a formar una crema porque va a empezar a entrar espuma en la mezcla pueden ver ahí cómo va cambiando el color y va cambiando la consistencia poco a poco seguimos batiendo por favor sea paciente pida ayuda si se cansa porque vamos a batir aproximadamente 23 minutos o todo lo que haga falta para lograr la consistencia deseada como pueden ver ahí ya en este punto la crema está casi casi lista ahora se las voy a mostrar para que vean de cerca cómo luce la consistencia vamos a empezar Este está prácticamente listo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a espumar la leche. Esta vez voy a usar este aparatico batidor que tenemos en casa, pero usted puede usar un batidor regular igual al batidor con el que hicimos la mezcla de café. Estoy usando en esta ocasión leche descramada. Esta leche toma un poco más de tiempo para conseguir la espuma ya que tiene menos grasa o prácticamente no tiene grasa y entonces es un poco más complicado. Si usas leche entera, pues la espuma será más rápida y más consistente. Vamos a servir el café cuando vayas a Corea del Sur. Probablemente no te pondrán café en el fondo, pero nosotros quisimos poner un poco de café. Normalmente allá te van a servir solo la espuma con la crema por encima. El café de la mezcla es bastante fuerte, así que puedes usar solo la espuma y el café que hicimos en la mezcla. Este café está prácticamente listo. Así luce bien cremoso y vamos a poner para terminar un toquecito de cacao en polvo que le va a ir también muy bien y así te lo van a servir allá cuando vayas a la Corea del Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!